Una tercera moción del Grupo Municipal Socialista para la creación de unos fondos extraordinarios de ayudas a las familias vaisoletanas para afrontar con garantías el acceso a la educación de sus hijos en igualdad de oportunidades. Para su presentación, la señora Soto tiene la palabra. Buenos días, compañeros y compañeras y público asistente. Una vez más, traemos a este pleno una moción que tiene como objetivo la creación de unos fondos extraordinarios para dedicarlos a ayudas a las familias para que estas puedan afrontar con garantías de igualdad y de equidad la educación de sus hijos y de sus hijas. Y lo traemos ahora en estos momentos porque creemos que es necesario que se consignen partidas para estas ayudas en los presupuestos de este año, garantizando de esta manera que va a haber remanente suficiente para poder poner en marcha en funcionamiento estas ayudas cuando haya y surjan necesidades. La situación de la sociedad vaisoletana no es ajena a la situación de la sociedad en general. La destrucción de puestos de trabajo tras cinco años de crisis económica, la cronificación del desempleo de larga duración, el aumento de la desigualdad de renta y riqueza, el progresivo desmantelamiento de prestaciones de servicios básicos de protección social y el incremento de los niveles de pobreza que afectan ya a muchos sectores sociales hace que muchas familias estén pasando por una situación económica y social que está poniendo en riesgo la atención integral de sus hijos y de sus hijas y que parte importante de la población infantil está en riesgo de vulnerabilidad y que además no tenga cubiertas sus necesidades básicas. Nosotros siempre hemos dicho que una educación gratuita para todos y para todas es un compromiso de todas las Administraciones porque no hay que olvidar que la financiamos entre todos y lo hacemos sabiendo que así se garantiza la igualdad de oportunidades, la cohesión social, la superación de las desigualdades de origen, la vertebración de la sociedad y el progreso individual y social de la ciudadanía. Por eso la drástica reducción presupuestaria en materia de educación que desde la llegada del PP al Gobierno se traduce en cerca de 6.000 millones de euros, junto con los recortes realizados en ayudas y becas al estudio, así como los recortes realizados también en nuestra comunidad autónoma hacen que estemos en una sociedad menos igualitaria. Pero además están abriendo un camino para que la desigualdad progrese. Depende del tipo de recortes, dice Europa, no lo decimos nosotros, y de la intensidad de los mismos y del tiempo que se prolonguen esos recortes, la brecha de la desigualdad de la sociedad puede hacerse irreversible. El sentido de todas estas medidas es restringir el acceso a la educación de los estudiantes con menos recursos y cuanto menos convierte la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación en un objetivo inalcanzable para una gran mayoría de ciudadanos y ciudadanas. Lo dice el informe PISA, ese informe que ustedes utilizan para justificar la ley de educación que quieren poner en funcionamiento, pero que olvidan luego explicar que están viendo que se están agrandando las desigualdades. Por lo tanto, la tarea primordial de las Administraciones en estos momentos de crisis económica es proteger los derechos de las personas, anteponer esos derechos y necesidades a todo lo demás. Se deben buscar fórmulas que eviten que la crisis la paguen los más débiles, los que no la han provocado, garantizando el acceso a los servicios básicos del bienestar social a todos, sin importar su lugar de residencia, origen y nivel social. Los poderes públicos tienen la obligación de actuar, de proteger a los chicos y las chicas que no tienen garantizada su alimentación también, que no tienen asegurada una educación de calidad. E incluso algo que nos preocupa enormemente, que es que no tienen garantizado el poder acceder o permanecer a una enseñanza superior. Les estamos hipotecando el futuro. Y esto independientemente de qué Administración es la competente y a quién le corresponde la gestión de estos servicios. El ciudadano necesita que desde la Administración más cercana a la ciudadanía se tomen medidas urgentes que reduzcan la influencia de los condicionantes de origen socioeconómico como medio básico para el logro de mayores niveles de equidad del sistema educativo. Por eso, nosotros consideramos que la política de becas y ayudas al estudio, las ayudas de comedor, las ayudas de libros y material escolar constituyen uno de los principales instrumentos de la política social que amortiguan el efecto que el nivel de renta familiar tiene en la demanda y el acceso a los diferentes niveles educativos. Por eso, el Grupo Municipal Socialista trae esta moción en la que propone que el Ayuntamiento promueva la implantación de unos fondos extraordinarios para ayudar a familias de rentas más bajas en la adquisición de libros y material escolar, para becas de comedor escolar, para todos los alumnos que tienen edad escolar obligatoria y no solamente para los de primaria. Y también que se alargue a los meses de verano. Ayudas también para estudiantes empadronados en nuestra ciudad que tienen problemas para iniciar o continuar sus estudios universitarios por falta de recursos económicos. Y pedimos también que se inste a la Junta de Castilla y León a que permita la utilización de los comedores escolares de los centros de primaria a aquellos alumnos de las etapas obligatorias de secundaria que lo necesiten porque es una lástima que estos alumnos que tienen también necesidades como muchos de ellos, como sus hermanos, no lo puedan utilizar. No es de recibo que el alumnado con estos problemas de secundaria deje de recibir ayudas a comedor. Muchas gracias. Gracias, señora Soto, por el Grupo de Izquierda Unida. Señor Bustos. Gracias, señor alcalde. Y buenos días, compañeros de Corporación y las personas que hoy nos acompañan. El pasado mes debatimos una interpelación que presentó Izquierda Unida sobre las políticas en materia de educación que desarrolla el Partido Popular. En septiembre debatimos también en este pleno una moción acerca de la posibilidad de crear o de mejorar una línea de ayudas para libros de texto. Una moción similar, en todo caso, a la que hoy debatimos. Esto por remitirnos a la historia más reciente porque este debate viene siendo habitual en este pleno, viene siendo habitual en muchos debates políticos y en muchos debates sociales. Es normal, es muy importante el acceso a la educación en igualdad de condiciones porque, en definitiva, se trata de eso. Se trata de que ningún niño o niña, ningún joven, ninguna persona, en definitiva, vea mermada su capacidad de formarse, de educarse, por el hecho de tener pocos recursos económicos. La Unesco, que es una referencia mundial cuando hablamos de educación, nos recuerda que la educación es un derecho humano fundamental, esencial para poder ejercitar todos los demás derechos. La educación promueve la libertad y la autonomía personal y genera importantes beneficios para el desarrollo. Sin embargo, millones de niños y adultos siguen privados y oportunidades educativas, en muchos casos a causa de la pobreza. ¿Verdad que cuando escuchamos un texto como este, que además proviene de la Unesco, nos da la sensación de que hablamos de países empobrecidos o países en vías de desarrollo? No. No porque la pobreza no se encuentra solo allí y porque, lamentablemente, en nuestro primer mundo, dicho sea primer mundo ahora con muchísimas comillas, se incrementan las dificultades económicas que hacen que muchos niños y niñas, muchos jóvenes tengan dificultades para acceder a ese derecho humano fundamental, esencial, como decíamos, para poder ejercer el resto de los derechos. Decía Francisco Giner de los Ríos que la educación sirve para ser uno mismo, para dirigir con sentido la propia vida. Fíjense qué importante. Y apunta Federico Mayor Zaragoza, otra referencia en este ámbito, que el proceso educativo tiene seis grandes ejes. Aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser, aprender a vivir juntos, aprender a entender y aprender a atreverse. Por ello, sigue diciendo, el proceso educativo no puede ser un privilegio de ningún segmento de población. No puede decirse que cuando el tren de la educación pasó yo no pude subirme. Todo el mundo ha de poder subirse a ese tren. Y si alguien no lo consiguió, el tren debe volver a pasar. Y como esa realidad de dificultades para el acceso a la educación en igualdad de condiciones es la que hoy viven miles de estudiantes, parece razonable pensar que el Ayuntamiento de Valladolid debe ser sensible a ello. Y no porque sus competencias en materia de educación le obliguen, sino porque entendemos que en estos derechos todos debemos obligarnos a que sean respetados, también el Ayuntamiento de Valladolid. Porque, además, si queremos una infancia, una juventud, una ciudadanía vallesoletana, con conocimiento, con saber hacer, con habilidades para entender y emprender, con capacidad para convivir, con autonomía, con criterio, con capacidad para dirigir el sentido de nuestra propia vida, el Ayuntamiento debe apostar por ello. ¿Cómo no va a hacerlo? Sin duda, la aportación que puede hacer el Ayuntamiento de Valladolid es más limitada que la que pueden hacer otras Administraciones, pero se puede sumar, como antes decía. Son propuestas concretas que no vienen a solucionar el conjunto de dificultades, pero sí vienen a aliviar determinadas situaciones. Sabemos que el Ayuntamiento dispone de diferentes partidas en el área de bienestar social destinadas a algunos de los puntos que propone el acuerdo de la moción, pero no es suficiente, no lo es. En primer lugar, porque las partidas aún no están claras, a pesar de que las hemos pedido, aún no han sido desglosadas a la oposición. Y segundo, porque viene siendo muy escaso el presupuesto social de este Ayuntamiento, porque siempre nos remitimos a las cifras, siempre nos remitimos a los números, pero detrás de cada cifra hay una persona que no puede esperar más. Personas como Juan, por ponerle un nombre, que ha ido consiguiendo casi todos los libros de quinto de primaria, porque varias madres de Lampa han movido Roma con Santiago para irlos consiguiendo. Al final, a mitad de octubre, los pudo conseguir casi todos. Los libros estaban algo viejos, algo un poquito pintados por otros compañeros anteriores, pero bueno, aunque le falte algún libro y Juan aún siga tirando de alguna fotocopia, tiene casi todos. Con el material escolar ha tenido algún problema más, sobre todo porque en su cole, cada niño debe aportar un paquete de folios y otro material docente, a principio de curso, porque los recortes al centro han llegado ya al 50%. Personas como Andrea, por poner otro nombre, que necesita un comedor abierto durante los meses de verano, porque así no tendrá que renunciar a algún pequeño trabajillo que le surja y porque así asegurará todo el año la adecuada alimentación diaria de sus hijos. Personas como Lucía, por poner otro nombre, que aún no sabe si va a poder seguir estudiando, porque ni ella ni su familia pueden costear los gastos de la carrera universitaria. Son personas y familias que están al límite, que confían en la sensibilidad de las instituciones, pero no solo podemos hablar de sensibilidad, debemos hablar de justicia. ¿Por qué es eso? Justicia para que todos tengamos los mismos derechos. Y en esa justicia encontramos el fin último y principal de las políticas sociales de una administración pública. Y aunque, como decía antes, sabemos que existen ayudas en alguno de los sentidos que hemos comentado, no son suficientes. Y tenemos que intentar que lo vayan siendo. Por sensibilidad, pero sobre todo, como decía, por justicia, con el derecho a la educación que a todos nos asiste. Muchas gracias. Gracias, señor Bustos. Por el Grupo Popular, la señora Hernández. Bien, pues buenos días. Es reincidente, efectivamente, esta moción y nosotros nos reincidimos también en que el mensaje a favor de la educación es de todos. No es patrimonio de ninguno de los dos grupos de la oposición. Nosotros estamos requete convencidos de la importancia que tiene la educación para la transformación social y para el avance y el progreso. En todo caso, vivimos en un sistema en el que el acceso a la educación está garantizado, pero es verdad que en esta moción intencionadamente se mezclan aspectos como la alimentación infantil, con la calidad de la educación, con el acceso a la universidad, que clarísimamente no es un tema del ámbito competencial del Ayuntamiento de Valladolid o del sistema de becas-ayudas. En todo caso, señora Soto, en su parte expositiva, dice que el sentido de las medidas que ha adoptado el Gobierno de la nación es poner obstáculos a las familias o a los estudiantes con menos recursos. Yo creo que nunca ha sido este el objetivo, ni del Gobierno central, ni del Gobierno de la comunidad autónoma, ni del Gobierno de este ayuntamiento, por supuesto. Es decir, si precisamente se vela por alguien en el sistema de ayudas públicas, sea de la Administración que sea, es precisamente por las familias que menos recursos tiene. En todo caso, parece que usted ha aludido al informe PISA. El informe PISA del año 2012, precisamente, habla de unos resultados que no sitúan bien a España, que no sitúan nuestra calidad educativa en el estándar que debiera corresponder. Y le tengo que decir, señora Soto, este informe refleja actuaciones anteriores donde, hipotéticamente, con el Gobierno socialista, todo el sistema de becas y de cobertura y de igualdad al acceso estaba garantizado. En todo caso, usted sabe perfectamente que en el caso de nuestra comunidad autónoma estamos por encima del nivel medio en el caso de España y que, por lo tanto, parece que el Gobierno del Partido Popular, en este caso, del entorno más directo que nos afecta, que es nuestra comunidad autónoma, pues no lo estará haciendo tan mal. En todo caso, en este informe también se incide que las diferencias que puedan existir entre el alumnado, precisamente, se refiere a las características personales, no a las características institucionales de los centros. Y hay un aspecto importante en este informe de PISA también que menciona que en esta comunidad autónoma el alumnado inmigrante y el alumnado nacional tienen menos desigualdad en los resultados que en otras comunidades autónomas. Por tanto, también la atención a la diversidad y la preocupación por este acceso igualitario en algún sitio se estará poniendo especial incidencia para que estos datos sean así, igual que las diferencias entre colegios públicos y privados, en este caso, también son menores que en otros lugares. En su parte expositiva, señora Soto habla de ayudas al transporte, de libros, de material escolar, de ayudas al estudio y, evidentemente, usted habla de que son instrumentos de la política social. Efectivamente, son instrumentos de la política social pero que competen al ámbito educativo porque no toda la política social la tienen que desarrollar los servicios sociales. Y ese es el quid de la cuestión. Y ustedes se empeñan una y otra vez en que este ayuntamiento aborde aquello que no le corresponda. En todo caso, es verdad, cuando usted habla de mayores tasas de pobreza, efectivamente, yo no le voy a negar la evidencia, pero lo que no le puedo admitir es que se esté hablando de que no se garantiza la atención integral a la población infantil. Porque, desde luego, si nosotros realizamos de una forma, yo creo que seria y rigurosa, la atención a las familias, ponemos especial cuidado en hacerlo en aquellos casos en los que hay población infantil y hay menores. Eso está por encima de toda duda. En todo caso, usted dice que debemos preocuparnos, sobre todo, de proteger a los chicos y a las chicas que no tienen garantizada su alimentación. Bueno, pues ahí yo sí que quiero incidir porque ahí sí que tenemos una competencia directa desde el ámbito de lo local. En todo caso, respecto a los acuerdos que usted propone en su moción, pues no le podemos aceptar ninguno y le voy a ir desganando. ¿Por qué? En la línea 1 y 2, bueno, usted sabe, y lo ha dicho además el señor Bustos, lo ha dicho usted misma, que ya ha habido en septiembre una moción relacionada con los libros de texto y el material escolar y ya le dijimos que compete a la Junta de Castilla y León que se han hecho algunas correcciones para favorecer en las líneas de becas a las familias con menos rentas, que se ha incrementado en un millón y medio la partida en este ejercicio para becas y que se puso en marcha el programa de León ya pasando de un programa experimental a un programa extendido por todos los centros. Por lo tanto, creemos que desde la Junta de Castilla y León, que es la competente en este tema, se está avanzando en la cobertura o en garantizar esa igualdad de acceso. Pero en el ámbito municipal, que es el que nos importa, las prestaciones económicas de emergencia, las que entendemos como ayudas de emergencia, precisamente lo que contempla el reglamento es que atiendan a la carencia de ingresos suficientes para afrontar gastos extraordinarios. ¿Qué es lo que se hace con esta cobertura? Y yo creo que me he esforzado muchas veces en explicarlo. Es decir, si nosotros damos a una familia dinero para el pago de alquiler, para el pago de una hipoteca, para la cobertura de necesidades básicas, en definitiva, estamos facilitando que la renta disponible que le queda a esa familia por ayudarle con otros gastos, precisamente, pueda utilizarse para esas necesidades educativas. Y yo creo que no es baladí el esfuerzo que ha hecho el Ayuntamiento de Valladolín. No me cansaré de repetirlo. Desde el año 2011 se ha incrementado la partida para ayudas de emergencia en un 45%. En este ejercicio destinaremos 650.000 euros solo a ayudas de emergencia. Con lo cual, creo que en ese sentido podemos dar el acceso o el permitir que esa renta disponible se pueda utilizar a otros fines. En todo caso, señora Soto, en cuanto a los acuerdos 1 y 4, si su grupo no está de acuerdo con las modificaciones en las condiciones de acceso a las becas de transporte, las de salario, las de movilidad, hay un expediente en una Administración competente y donde ustedes pueden recurrir, que es lo que tienen que hacer. Porque de no hacerlo así, lo que quieren conseguir o lo que van a conseguir es que, al final, los que no seamos sostenibles somos los ayuntamientos, en este caso, que en este caso está claro que tenemos unas competencias muy concretas y que yo le reconozco, pero no en todo. Y respecto a la universidad, bueno, yo creo que está clarísimo quién es el ámbito competencial. Respecto a los acuerdos 2 y 4, que afectan directamente, esto sí, a la alimentación de los niños y niñas en edad escolar, entiendo, en educación obligatoria, nosotros sabemos que tenemos una prestación para financiación de gastos y alimentación para menores en edad escolar, pero que, además, tenemos una prestación económica para gastos derivados del cuidado de menores en su primer año de vida, para garantizar esa alimentación a los menores, que eso sí que nos preocupa enormemente. Pues bien, yo creo que hay una falta absoluta de rigor. En la partida específica de alimentación en edad escolar, lo que podíamos entender comedores escolares, ahora mismo llevamos ejecutado el 60%. Yo creo que cuando uno trae una propuesta a este pleno, lo mínimo que puede hacer es recabar datos con anterioridad, porque no nos puede pedir que ampliemos un fondo que no se ha utilizado en su totalidad y no hay lista de espera. O sea, es que hemos atendido toda la demanda que ha entrado, que reunía los requisitos del reglamento. Por lo tanto, es que no cabe ninguna duda. O sea, es que no estamos hablando de que hemos ejecutado el 90%, es que está ejecutado ahora mismo el 60%. Es verdad que lo que resta de aquí se puede utilizar para otras partidas porque son vinculantes y así lo hacemos para tener esa cobertura. En todo caso, como decía, a través de las vías de acceder a la alimentación, a través de las ayudas específicas para la alimentación y la edad escolar o si se quiere utilizar a través de las ayudas de emergencia, creemos que hay una cobertura normalizada. Y, por otro lado, creemos que usted lo que está proponiendo, ni más ni menos, es que se abran los comedores escolares solo para, entiendo, para aquellas familias con menos rentas. Entendemos que es una estigmatización porque hay unas vías normalizadas para acceder a los alimentos y, además, se ha puesto claramente en evidencia estos días en los medios de comunicación a través del avance en la red de atención a las familias con mayores necesidades. Olvida, además, que la apertura de estos centros educativos requiere un gasto, requiere un gasto de mantenimiento y requiere un gasto de personal que encarecería las propias ayudas que ya se dan por la vía de la cobertura de las necesidades a través de las distintas ayudas que se proveen en los sistemas sociales. Por lo tanto, creemos que no es necesario abrir estos comedores y, además, con este rasgo de estigmatización que usted propone. Gracias, señora Hernández. Señora Soto. Sí. Bueno, pues, señora Hernández, nosotros seremos recurrentes, no reincidentes, pero usted es recurrente también con la contestación y, como ya me lo imaginaba, que iba a ser tres temas que son los que nos dice siempre la culpa es de la herencia recibida, no es competencia propia y todo se está haciendo. Pues vale, pues entonces la voy a ir contestando. Mire, nosotros vamos a ser recurrentes y vamos a recurrir todas las veces que sea necesario traer mociones de este tipo cuando vemos por la calle las necesidades. Y no me diga que no somos, porque estamos hartos ya de decir que traemos cosas que no tenemos contrastadas, que no sabemos, que no conocemos. Debemos de estar nosotros, ustedes, en los mundos de Yupi y nosotros en el mundo real. Debe de ser así. Mire, me habla usted del informe PISA y me dice que, bueno, que puede ser culpa de la herencia recibida. Mire, que yo sepa Castilla y León tiene competencias en materia educativa desde el año 2001 y llevan ustedes gobernando desde ese momento, con lo cual no me venga contando historias. La segunda, me dice también que no es competencia suya, que no es una competencia propia, ya lo sabemos. Pero mire, señor Hernández, cuando hay necesidad eso poco importa, muy poco importa de quién es la competencia. Nosotros tenemos que dar salidas a nuestros ciudadanos o, por lo menos, así lo entiende el Grupo Municipal Socialista. La sostenibilidad del ayuntamiento, que si es que queremos llevar a este ayuntamiento, oiga, mire, señor Hernández, no sé si este ayuntamiento va a ser más sostenible echando dinero en la cúpula del milenio, que es un pozo sin fondo, o teniendo que dar alimentos y cuadras, eso sí, a los caballos. Bueno, pues si es más sostenible de esa manera que dando ayudas a las familias, vale, nos callaremos. Dice usted que lo de abrir en verano para los chavales que lo necesiten es estigmatizar. Estigmatizar es no poder acceder a unos estudios en igualdad de condiciones con todos los vecinos que tiene al lado. Eso es estigmatizar a los ciudadanos, no tener que ir al comedor escolar en verano. Y, para terminar, se está haciendo todo. Yo, de verdad, es que no sé si ustedes no conocen o no oyen las historias dramáticas que ha puesto el señor Bustos encima de la mesa, o no conocen la situación de cantidad de alumnos. Dice usted que la universidad no es competencia. Claro que no es competencia. Fíjese usted, si tenemos pocas competencias en materia educativa en este ayuntamiento que tenemos la educación dividida en dos concejalías y nos traemos un galimatías que no sabemos a quién pedirlo. Claro, usted contesta como servicios sociales, pero si hubiera una concejalía de educación, contestaría la concejalía de educación que es la que le corresponde. Porque al ayuntamiento le corresponde por velar, velar, esa es una competencia propia, velar por el que todos los ciudadanos de su ayuntamiento de esta ciudad tengan una educación adecuada. Pero mire, el tema de lo que no es, que se está todo haciendo y el tema de la universidad. ¿No han oído ustedes cantidad de familias que están recurriendo al dinero de los abuelos, al dinero que tenían ahorrado para que sus hijos puedan continuar en los estudios de la universidad? ¿Porque no tenían para pagar las tasas? ¿Porque estos chicos no podían continuar? ¿Que han tenido que devolver el dinero de las becas porque se han puesto criterios muchísimo más restrictivos? Eso no lo oyen, no lo escuchan. Nosotros queremos que todos los ciudadanos que vivan en Valladolid puedan acceder a la universidad y si hay que ayudarles y no es competencia de este ayuntamiento pues le hacemos competencia. Y al menos, al menos, apruebenos el que se pueda exigir a la Junta de Castilla y León que ponga recursos encima de la mesa. Es que ustedes ni nos aprueban siquiera que podamos decir al que es competente que es la Junta de Castilla y León y el Gobierno de España que pongan más dinero encima de la mesa porque, mire, usted me hablará de todo lo que quiera de la herencia recibida pero en materia de ayudas y de becas no nos dé lecciones. Gracias, señora Soto. Señor Bustos. Bueno, sí, gracias de nuevo. sale muchas veces el tema de las competencias es competencia de uno o de otro se mezclan pues es verdad es complicado pero lo cierto es que las personas no entran a diferenciar de quién es la competencia las personas tienen una serie de necesidades y siempre es competencia de una administración que esas necesidades y derechos estén lo mejor cubiertos posibles y lo decía antes somos conocedores que hay una serie de ayudas porque de hecho nosotros hace unos plenos planteamos que debían mejorarse las prestaciones de las ayudas de emergencia se nos dijo que no pero se aumentaron a los tres días por tanto bienvenido sea aunque se dijera que no en el pleno como de costumbre pero luego se aumentaron vamos a ver si hoy también podemos conseguirlo aunque se nos diga que no miren la situación económica requiere una reacción por parte de las administraciones con el fin de asegurar un derecho en igualdad de condiciones para todas las personas ese es el fondo del asunto pero aquí hay un problema también de fondo que es que el gasto social no se contempla como inversión y da la sensación que siempre está restando del presupuesto y parece que es un gasto que cuesta hacer cuando ha de ser una apuesta decidida por el presente y por el futuro incluso por un modelo de ciudad en muchas ocasiones se hacen determinados gastos que no son estrictamente necesarios o urgentes y todos hemos ido a hablar de algunos gastos en turismo deporte música ocio tauromaquia urbanismo lo que sea en principio esos gastos no tienen una repercusión inmediata sobre la ciudad pero se nos dice que merece la pena hacerlos porque genera un importante retorno para Valladolid y lo hay en muchos casos lo hay con unos gastos estaremos más de acuerdo y con otros menos a nosotros algunos gastos nos parecen un derroche pero otros no en todo caso es debatible pero a lo que voy el concepto es el del retorno a veces hay gastos que son inversiones porque se produce un retorno sobre la ciudad se gasta se invierte en algo porque se entiende que a la larga será rentable social perdón y económicamente a lo mejor no llego al final del pleno con la garganta oye pero bueno de momento sigo bueno y yo me pregunto ¿cuál es el retorno de invertir en personas? ¿cómo repercute en la ciudad tener personas formadas preparadas para afrontar retos personales y colectivos? no existe un punto importante en retorno social pero también económico no estaríamos hablando de necesidades de mirar el derecho a la educación con luces largas y no con las luces cortas que solo nos permiten ver el deshermoso inmediato miremos los gastos sociales con luces largas porque como digo el retorno se produce ese retorno de los niños y niñas y de los jóvenes educados y formados es básico para cualquier comunidad humana también para Valladolid por supuesto los jóvenes de Valladolid se están marchando por mucho que el análisis de los presupuestos nos den raros datos raros extrañamente optimistas sobre la realidad de la juventud se van se van de Valladolid se van todos los días hoy se van jóvenes de Valladolid y mañana y pasado también y se van buscando oportunidades tenemos que ofrecer las oportunidades aquí en nuestra ciudad para que la ciudad no siga envejeciendo y para que los jóvenes se queden aquí apostando por su futuro apostemos nosotros por ellos hay que ofrecer esa oportunidad a los jóvenes y a sus familias porque es de justicia para ellos y porque visto desde la óptica del presente y del futuro de la ciudad también es de justicia y nos arrepentiremos si no lo hacemos como digo vamos a aprobar por supuesto la moción con todos sus puntos de acuerdo porque puede haber aspectos matizables de hecho nosotros tenemos elaborado otra propuesta y a veces la hemos tenido aquí sobre cómo tiene que ser la cuestión de los libros de texto entendemos que tiene que ser un banco de libros alguna vez le hemos hablado son propuestas diferentes y matizables pero toca sumar y como toca sumar vamos a apostar por los derechos y vamos a aprobar la moción vamos a aprobar no creo a apoyar la moción ahí aunque exista alguna diferencia siempre van a encontrar Izquierda Unida por supuesto muchas gracias gracias señor Augusto señor Hernández bien pues yo no he dicho que esté hecho todo he hablado de ámbitos de competencias y se lo vuelvo a decir y mire muchas veces a veces incluso me han dicho que estoy saltada en la poltrona o algo así a mí me gusta poner si quiere le pongo mi ejemplo yo tengo un niño de 11 años y va a un colegio donde hay muchos niños de minorías donde hay niños de integración y donde las diferencias económicas son muy visibles le aseguro que este niño que además es muy ablador todos los días me cuenta historias por lo tanto creo que estamos muy apegados a la realidad pero también somos muy conscientes de cuál es el ámbito de nuestras competencias entonces ejemplos le aseguro que yo también podría poner porque les escucho todos los días en la cocina de mi casa bien pues dicho esto lo que está claro es que para nosotros hay una prioridad dentro de nuestras competencias y es la atención a las familias y eso lo tenemos muy grabado en todo lo que tenemos que hacer les decía antes los datos de ayudas de emergencia que este año son de 650.000 euros a fecha de ayer habíamos atendido a 1.120 familias en ayudas de emergencia el año pasado lo hicimos en 794 es decir hemos incrementado el acceso o la cobertura de las necesidades de las personas con necesidad en 41% y el presupuesto insisto se ha incrementado en el 45% desde el año 2011 hasta la actualidad en ayudas de emergencia que nos pueden permitir ese margen para que las familias puedan intervenir en otros temas y señora Soto yo hablo de verdad que normalmente con el rigor que las circunstancias requieren en el año 2013 hemos concedido hasta la fecha 502 ayudas de comedor el año pasado concedimos 627 ayudas es lo que le tengo que decir es que si no se ha gestionado porque no se piden no porque no tengamos dinero para hacerlo es que lo tengo que decir entonces yo creo que en ese sentido yo voy a poner un ejemplo voy a poner un ejemplo de dos grupos políticos que se sientan en la oposición que lo que hacen es ayudar a este equipo de gobierno a difundir el sistema de ayudas que ese es el ejemplo que me gustaría poner a mí y además a derivarnos a quien le llega diciendo que no le cubrimos con las ayudas a mí me gustaría que ese ejercicio de corresponsabilidad también lo hicieran ustedes fundamentalmente ustedes porque los de Izquierda Unida porque siempre nos hablan de aquellas familias que recurren a ustedes pues bien en ese ejercicio de corresponsabilidad a mí sí que me gustaría que nos ayudaran a extender la cobertura de ayudas que hay desde este ayuntamiento y que nos ayudaran a que esas personas nos cuente su problemática directamente y veamos donde podemos mejorar el sistema un sistema de ayudas por otro lado que se ha incrementado este año en solo las ayudas de emergencia un 8,6% pero yo sí que les quiero incidir primero en que el acceso a la alimentación tiene varias vías de acceso es decir está por un lado la alimentación de emergencia a través del 012 el sistema de ayudas que le he mencionado y a través de las ayudas de emergencia que pueden permitir ese margen para invertir en otros gastos en todo caso creo que el esfuerzo de este ayuntamiento en gasto social está vamos inequímicamente plasmado en el presupuesto 57 millones de gasto social pero es que en la atención a las familias que peor lo están pasando ustedes deliberadamente y hablo de los dos grupos han retorcido el presupuesto han desaparecido 400.000 euros este presupuesto pero no porque no estén en el presupuesto son cuotas a la seguridad social que han pasado una partida común en Hacienda por lo tanto el presupuesto general ha crecido más de un 1% pero es que aquel que tiene que ver con la cobertura de las ayudas a las familias que peor lo están pasando ha crecido un 2,55% y estamos hablando también del albergue señor Herrero y en el albergue usted ha hablado señor Hernández le ruego vaya concluyendo no iba a mencionar y responder a una alusión que había hecho simplemente decirle que el albergue que hemos incrementado un 20% la financiación para el convenio de este año lo gestionaba Cruz Roja Cruz Roja nos cobraba 25 euros el 31 de diciembre y 19 el 1 de enero de este año por lo tanto la entidad es solvente con garantías y por eso tenemos el convenio del albergue pero no quiere decir con eso que no se puedan prestar los servicios a precio diferente recurriendo a las empresas o a las entidades del mercado esfuerzo social del ayuntamiento de Valladolid en atención a las familias todos y se lo digo tanto a los componentes del grupo de izquierda unida como a los del partido socialista muchas gracias señora Hernández para cerrar el debate señora Soto sí bueno vamos a ver señora Hernández desde luego yo en ningún momento de mi moción he dicho que el ayuntamiento de Valladolid no esté haciendo esfuerzo estamos diciendo que tiene que hacer más y a lo mejor nos confundimos y yo desde luego no soy una persona que sea que tenga poca relación con el ámbito educativo que conozca poco la realidad del ámbito educativo creo que no no se da mi caso no se da mi caso bien por lo tanto nosotros lo que decimos es no estamos diciendo que sea que se haga poco en el ayuntamiento sino que queremos que se haga más y usted me dice es que no nos piden las ayudas del comedor mire usted desde luego entonces conoce poco que hay muchísimas familias que recurren a organizaciones sociales antes que a la administración algo pasa y no será porque este grupo no deriva hacia donde tiene que derivar a las personas cuando las tiene que derivar por lo tanto algo pasa planteéselo ustedes qué es lo que pasa han hecho un diagnóstico claro de la realidad tienen a la gente detectando las necesidades de verdad o están esperando a que vayan plantéselo ustedes porque desde luego si estas familias van a otros sitios es que la necesidad existe otro tema es vamos a ver hay muchísimas familias que no van a ir a pedir ayudas de comedor que lo que pretenden y lo que han estado acostumbrados es que se les den en el propio centro entonces eso les corresponde a ustedes organizarlo y tratarlo con la responsable que es la consejería de educación mire lo que nosotros les estamos pidiendo son dos cosas nuevas nuevas o tres la primera es ¿cómo es posible que una misma familia los niños tengan comedor y acceso a comedor gratuito en primaria cuando pasen a secundaria no se quita de repente la necesidad desaparece de repente ¿por qué no se pueden rentabilizar esos comedores para que puedan acudir también estos alumnos? segundo ¿por qué no se pueden utilizar en el verano? hay muchísimas familias que no tienen posibilidades de hacer una comida digna nada más que cuando van al comedor escolar ¿por qué no se puede intentar? díganselo ustedes a la junta si no les van a poner cruces no va a pasar nada porque le digamos a la junta que intente hacer algo de este tipo y otra cosa importantísima vamos a ver ¿cómo es posible que no podamos ver que universitarios de esta ciudad no van a poder continuar sus estudios o no van a poder continuarles en el tiempo que es necesario porque se van a tener que matricular de menos asignaturas porque tienen problemas para pagarlo ¿por qué no podemos tener una partida presupuestaria específica para ese tema? yo le digo sinceramente estamos perdiendo el tren un tren de hacer que nuestros alumnos tengan igualdad de oportunidades con el resto de otros sitios y le voy a decir tengan la misma sensibilidad que tiene la diputación que a veces aprueba medidas que no sé por qué no las aprobamos en el ayuntamiento nosotros decimos que esto es una ocasión perdida queremos que se asegure una partida presupuestaria para estos temas o al menos para algunos los presupuestos queremos garantizar la igualdad el principio de igualdad de oportunidades y lo que queremos es que se evite la expulsión de cualquier alumno y alumna de esta ciudad por causas económicas de tal manera que impidamos que puedan acceder a una educación integral a lo largo del tiempo se trata señor Hernández de poner a las personas como objetivo principal de los presupuestos se trata de que de verdad recojamos las necesidades de muchas familias que están atravesando por situaciones de precariedad y que por desgracia como algunas no se habían visto en otra no son capaces de decirlo públicamente no son capaces de a lo mejor llegar a pedir una ayuda hay que detectarlo de otra manera porque esto está llegando a familias que no se lo esperaban hace nada que no son las que nosotros podríamos tener en el grupo de situación de riesgo nosotros creemos que la situación de crisis no puede ser una excusa para que no ayudemos a esas familias a sufragar los gastos básicos que tampoco puede ser una excusa decir que son competencias impropias cuando hay necesidad poco importa todo eso nosotros como ayuntamiento y digo todos no podemos estar impasibles ante las situaciones de debilidad y de vulnerabilidad que están sufriendo la infancia y la juventud de nuestra ciudad y si no lo vemos es que estamos ciegos debemos de posicionarnos claramente dejemos tenemos que ayudar a que se garantice que ningún estudiante de esta ciudad deje de poder continuar por problemas económicos tenemos que ser conscientes de que señor Hernández si un alumno no tiene libros que si un alumno no cuenta con material educativo no puede estar en la educación en las mismas condiciones y hay todavía muchos alumnos que no lo tienen a pesar de de los esfuerzos que ha hecho la junta que yo se lo reconozco a pesar de los esfuerzos que se está haciendo por el ayuntamiento les hay y si no llegan a ustedes algo tendrán que hacer algo tendrán que hacer mire la educación para terminar no puede ser si voy terminando pero a mi me riñe antes que a los demás si pero usted ha tenido tres minutos a más que los demás para empezar y el debate en todo caso quien le rige es el presidente le ruego concluya muchas gracias la educación no puede ser un privilegio al que solo pueden acceder los que tengan un alto poder adquisitivo porque no se trata de caridad se trata como lo he dicho millones de veces de justicia social muchas gracias gracias señora Soto se somete a votación la moción votos a favor de la misma votos en contra decae la moción con 12 votos a favor y 17 votos en contra gracias gracias